La primera fase de vacunación del año contra la fiebre aftosa iniciará el 15 de junio en la provincia. 300.000 dosis serán entregadas a las brigadas de vacunación de los cantones Santo Domingo y La Concordia. El 15 de junio inicia la primera fase de vacunación para la erradicación de la fiebre aftosa, pero desde ahora se está socializando este tema con los ganaderos, pues según Juan Zambrano, gerente de Azogán, aún existe hermetismo en algunos ganaderos al momento en que las brigadas asisten a realizar la vacunación. Todos los técnicos van a instruir a los brigadistas para que reciban una charla de cómo tienen que llegar al ganadero. Ustedes saben que está el invierno muy fuerte y tenemos que comenzar por los lugares más posibles o susceptibles a cualquier enfermedad, a los de alto riesgo, como decimos nosotros. Para el efecto, la provincia Sáchila recibirá 300.000 dosis, dato aproximado de semovientes que hay en el territorio, sumando La Concordia y su sector rural. Las villegas de ese sector comenzamos nosotros. Allá hay un compañero que se llama Vinicio Zambrano, que él es el jefe de esa unidad operativa y él ya tiene coordinado con sus ocho brigadistas. Luego tenemos, pues, Vallehermoso, que está don Carlos Hidalgo, que él es el representante de la zona de Vallehermoso, donde contamos con seis brigadistas para toda la zona de lo que es Vallehermoso. Luego venimos hacia la vía Quirindé, que está Sogán, con cuatro brigadistas, donde nosotros cubrimos todo este sector hasta llegar a Santo Domingo y alrededor de Santo Domingo. De acuerdo con lo anunciado por Agrocalidad, hasta el 2015 es el plazo para que no exista esta enfermedad y así poder exportar carne. O sea, nosotros tenemos que seguir lo mismo. Si nosotros en este año, por decir, para el 2015 nos liberan de la fiebre actosa, podemos vacunar, pero seguimos nosotros vacunando. Después de los 45 días de la colocación de la vacuna, se realizará un barrido aseguró Zambrano, pues no se quiere dejar ningún bovino sin la dosis, que tiene un costo de 30 centavos la colocación y que pese a declararse a Ecuador libre de fiebre actosa, se continuará con esta vacunación para evitar la enfermedad de manera definitiva.